De nuevo la Selección Colombia es la razón perfecta para lo que los vendedores llaman el rebusque. Aprovechando la temporada como ellos la denominan, se ven semáforos y vidas invadidas de tricolor en artículos que invitan a apoyar a una selección a la que aún le guardamos esperanzas de triunfo. Acá tenemos la amarillita de la selección, tenemos todas las tallas, para niños tenemos de la 4 hasta la 16, la precio está en 35 la réplica, son triple A, tenemos la azul que también es triple A, tenemos de la S hasta la XL, también 35 la réplica. Tenemos banderas, tenemos las quiaras, valen 5 mil pesos, tenemos baguselas a 5 mil, las banderitas, tenemos todo lo relacionado en Colombia. ¿Está usted en la Honda Copa América Tricolor? Porque si no, solo salga a la calle y podrá encontrar camisetas en todas las tallas y tamaños, banderas, bodys, balacas, trompetas, ganchos, pulseras, fundas para los espejos y retrovisores, muñecos decorativos y hasta zapatos de sus diferentes tallas. Bueno, tenemos y los invitamos a que vengan a comprar todo lo de la selección y la apoyemos, pues camisetas, cornetas, gorras, mamelucos, retrovisores y el zapato pues que lo traemos de Cúcuta. Esta es la mejor invitación que visualmente y sin querer se hace desde la calle para que los barranqueños y colombianos no perdamos la fe y continuemos apoyando a nuestra selección. Esta noche con más ganas frente a Brasil, con quienes sentimos aún que tenemos una deuda por cobrar. ¡Gracias!